Harry contesta el teléfono y es un médico de la sala de emergencias. El doctor dice, tu esposa tuvo un grave accidente automovilístico y tengo malas y buenas noticias. Las malas noticias son que ha perdido el uso de ambos brazos y ambas piernas y necesitará ayuda para comer y para ir al baño por el resto de su vida. Harry dice, Dios mío, ¿cuáles son las buenas noticias? El doctor responde, estaba bromeando, ella ha fallecido.